Seguimos recorriendo en este último segmento las jornadas integradas de producción de aves y cerdos, este espacio de capacitación que se desarrolló hace algunos días atrás en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Dialogábamos en el lugar con el ingeniero agrónomo Emiliano Felicioni, pertenece a Biofarma, analizábamos específicamente con él el posicionamiento de la producción de cerdos de nuestro país, el contexto nacional y la proyección mundial. Esto nos decida. Bueno, a nivel país tenemos los índices productivos comparados con los mejores productores del mundo. Tenemos varias granjas ya produciendo más de 4.000 kilos por hembra por año, que sería el negocio por ahí final o global, con objetivos ya planteados a corto plazo de 4.500 y más kilos. Campeonatos o comparaciones de productividad de granjas de las top de Argentina, más de 40 lechones de este estado hembraño. Por ende, las mejores empresas de genética del mundo están en Argentina. Y bueno, seguimos con un alto potencial a través de que tenemos las condiciones agroecológicas que nos permiten. Tenemos espacio, tenemos agua y sobre todo las materias primas, como es maíz y soja, que nos van a permitir, ojalá en corto plazo, posicionarnos en el mercado del mundo como productor de cerdo. Si tuvieses que describir una granja modelo, las características, ¿cuáles serían estos puntos diferenciales que hoy nos han posicionado como países líderes en el mundo? Bueno, primero trabajar todo lo que es instalaciones. Tenemos instalaciones de ya sea multisitios o un solo sitio, con mucha tecnología en lo que es ambiente, en lo que trabajamos, lo que es condiciones ambientales, espacio, que estamos muy bien posicionados en eso. Luego, lo que es calidad y proceso de lo que es toda la fabricación de los alimentos que en cada etapa que tenemos en los cerdos. Y lo que es productividad a través, ya sea de las empresas de genética y todo el trabajo por los productores especializados en ese sector, nos están llevando a ser un exponente en la producción porcina. Si bien como cantidad de madres hoy día en Argentina, tenemos alrededor de 300.000 en producción intensiva, intentaremos, ojalá, que con algún proyecto a largo plazo poder duplicar o triplicar la cantidad de madres, que sería llegar a un consumo de habitantes de 30 kilos, que por ahí es el proyecto que tienen las asociaciones y diferentes cámaras de productores a corto plazo en la Argentina. En este doble objetivo de productividad e intensificación, se cruza un parámetro hoy que es muy tenido en cuenta, que es bienestar animal. ¿Cómo se conjugan estos tres factores? Sí, bienestar animal no es solamente, bueno, por ahí en producción porcina específica, cuando habla de bienestar animal, se lleva a una gestación libre o grupales. Bienestar animal no es solamente eso, sino tener calidad de ambiente, calidad de mano de obra, no haya maltrato animal, aire de buena calidad, agua de buena calidad, alimentos de buena calidad, respetar a los animales en toda su vida. Y además de eso, algo que si bien por ahí está de moda, pero los productores por sí no hacen mucho, estamos trabajando en las economías o energía circular, que a través de parte de los desechos de los cerdos, se están haciendo energías alternativas, o fertilización, que también es algo muy importante, y le suma un valor a la cadena de la producción. Dejamos este tema en nuestro próximo programa, regresaremos al contexto de las jornadas integradas de producción de aves y cerdos, estas jornadas de capacitación desarrolladas en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos vamos ahora en estos últimos minutos a la actualidad de la apicultura con Fernando Esteban. Respecto a la sostenibilidad de la apicultura, ese tema que fue central en el Congreso de Apimondia que vivimos a principios de septiembre, en Espacio Apícola 140, estamos publicando importante información referida a lo que es polinización. Hay dos temas centrales en la polinización. Uno es qué densidad de colmenas hacen falta en un cultivo, y el otro, cómo medir la eficacia de la polinización en un cultivo o en un plantío de árboles frutales. Recientemente, esta organización de investigadores internacionales que se juntó para el tema de prevenir o cuidar la pérdida de colmenas a nivel global, se llama COLOS. Esta institución ha reunido especialistas de todo el mundo y ha sacado una serie de libros, uno de ellos referido a la polinización. Sabemos que en una polinización hay distintos factores que influyen, la nutrición del suelo, el agua, las características del manejo de un plantío, y también las abejas. Aquí nos hemos centrado en conocer y poder realmente demostrar la eficacia de las abejas en la polinización. Muy buen trabajo. En lo que hace a la densidad de colmenas, el argentino Lucas Garibaldi es el que se encargó de escribir este capítulo, y que también es muy importante, porque cada cultivo y cada condición necesita efectivamente de distinta cantidad de colmenas por hectárea. Esto es un muy buen trabajo que justamente se publicó en el ámbito de COLOS y que nosotros también tradujimos y publicamos en Espacio Apícola 140. Final de nuestro programa de hoy con este último tema. Nosotros nos estamos despidiendo. Antes de dejarlo, les recordamos como hacemos habitualmente en nuestras redes sociales, nos volvemos a encontrar ahí y en esta pantalla también nos reencontramos dentro de siete días, como hacemos habitualmente, para seguir analizando el trabajo del campo argentino. Ha sido un gusto haberlos acompañado una vez más. Nos vemos en una semana. ¡Gracias!